¿Qué es el centro de la comunidad? Son de primerísimo nivel, están jugando en primera, en el TACUAR, en el Fútbol Club están jugando, que bueno, no fue un poco más o menos hace unos días, pero realmente está muy bien. Y creo que amerita sí hacer ese alto para ver, para poder recomponer y seguir adelante. Hace más de 20 años comenzamos allí con esa historia, en un grupo que integramos algunos de los que están y otros que ya no están. Como nuestro queridísimo amigo Miguel Ángel Ortiz, el ratón, que impulsó esta idea. Que la llevó adelante junto con el padre Costa, que lo tenemos aquí también con nosotros hoy. Con Pablito Estramín, ese cantautor uruguayo que estuvo internado en nuestro hospital, fue tratado en nuestro hospital y que quería ir a otros lugares del mundo a conseguir recursos para este centro. Pero ¿saben qué? Al principio se hizo desde el pie, porque no había ambiente para que este centro fructificara. Y por eso lo que se hizo fue tratar de luchar, de vencer barreras durante muchos años y la población de Tacuarembó, los manantiales de canto y jineteada, los productores solidarios que en los remates feria vendían y revendían hasta 10 y 15 veces el mismo animal, el mismo vacuno, para que eso pudiese fortalecer las arcas que permitieron comprar el primer acelerador y construir el primer búnker para que este centro oncológico fuera lo que es hoy. Un búnker que se construyó también y que cuando estuvo pronto había que conseguir también el resto del equipamiento y poder tener los consultorios y tener luego a los técnicos. Por eso creo que tenemos a gente hoy acá como el profesor Aldo Cuanetti, un profesor de relieve internacional que fue grado 5 de la facultad y que tenía una actividad y que vino hoy acá, la dejó para poder estar con nosotros y que no duden que él, que Luján, Luján Guerrero, que los que ya no están acá como Alvarito Vázquez en su momento, como los oncólogos que tenemos trabajando acá y como la doctora Susana González, una médica excepcional, oncóloga y radioterapeuta, de muy bajo perfil, pero que también se formó acá y con el profesor Cuanetti, que nos dieron todo y nos están dando todo al igual que otros, como ha sido también el doctor Jorge Buliones, que es oncólogo y que trabaja con nosotros acá. ¿Para qué? Para que 5.000 habitantes de este norte tan querido puedan ser tratados en este centro.